El amor de Kerem Bursin emborrachó a Hafsanur. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. La dulzura de Hafsanur Samkaktutan, quien, borracho, concedió una entrevista, se convirtió en un tema candente. En la entrevista publicada por la página de la revista Mujavir Online, la borrachera y el lindo comportamiento de Hafsanur Samkaktutan estaban en la agenda. La bella Hafsanur Samkaktutan, que ocupó su lugar entre los jóvenes y talentosos actores que saltaron a la fama con la serie de televisión Yakov Seversin, es un nombre de éxito. El joven talento, que no destaja mucho fuera de su trabajo, respondió el otro día a las preguntas de los periodistas de la revista. En la entrevista publicada por Mujavir Online, la borrachera de Hafsanur Samkaktutan llamó la atención, y la linda borrachera de Samkaktutan también se convirtió en un tema candente. La actriz Hafsanur Samkaktutan, que anunció que contrajo coronavirus por cuarta vez en las últimas semanas, afirmó que superó la enfermedad. Samkaktutan se mostró muy lindo en la entrevista que dio luego de salir del lugar de entretenimiento. El famoso nombre, que compartió su foto con su gato en su cuenta de Instagram, escribió el mensaje, conmemoramos nuestro cuarto brote de COVID, junto con el emoji de la enfermedad. Hafsanur Samkaktutan, a quien se vio saliendo de una fiesta en Emirgan la otra noche, habló sobre el proceso de su enfermedad. La actriz de 23 años, que se mostró de buen humor, dijo que se estaba recuperando. Hablando de su salud, Hafsanur Samkaktutan dijo, ya lo superé, no fue demasiado difícil. Todo está bien. Espero que no sea la quinta vez, amén. Por otro lado, el famoso actor Kerem Bursin entró en la piscina con una boina en la cabeza y grabó un divertido vídeo para el Año Nuevo. Bursin entró en la piscina helada durante la celebración del Año Nuevo con Yasemin o Siljan y otros amigos. El actor compartió estos momentos en su cuenta de redes sociales, la cual cuenta con 11 millones de seguidores. Kerem Bursin escribió debajo del vídeo, conoce, mira, cuenta y ama a tus seres queridos. Que sea un año hermoso para todos nosotros. Que el primer día del nuevo año sea un día maravilloso para todos colectivamente. Vídeo. Adiós a, 23, los amo a todos. Realmente un gorro, necesitan hacer emojis. Creo en ustedes, 24, escribió. La celebración del Año Nuevo de Kerem Bursin y Hafsanur por separado con sus grupos de amigos se convirtió en un tema candente. Tema. Los dos actores, con rumores de amor circulando entre ellos, aparentemente prefirieron compartir publicaciones de Año Nuevo en lugares separados para terminar con los rumores. En la entrevista publicada por Mujabir Online llamó la atención el hecho de que Hafsanur Sankagtutan estaba borracho. La linda actitud, el amor de Kerem Bursin emborrachó a Hafsanur. Las celebraciones de Año Nuevo de la pareja con sus grupos separados de amigos despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Parece que Kerem y Hafsanur tomó una decisión consciente de poner fin a los rumores de amor que circulaban sobre ellos. Eligieron compartir sus publicaciones de Año Nuevo sin aparecer frente a sus fans en el mismo cuadro en las redes sociales. Estas elecciones despertaron curiosidad y comentarios. El detalle sorprendente de la entrevista realizada por Mujabir Online fueron los momentos en que Hafsanur Sankagtutan estaba borracho. Si bien algunos criticaron los momentos que el famoso actor pasó bebiendo, muchos de sus fanáticos observaron su lindo comportamiento con una sonrisa. Las redes sociales se inundaron inmediatamente de comentarios cargados de rumores. Los rumores de que el amor de Kerem Bursin emborrachó a Hafsanur se difundieron rápidamente entre los seguidores. Sin embargo, no se sabía hasta qué punto estos comentarios reflejaban el amor verdadero. Esta separación consciente del dúo siguió dando que hablar en el mundo de las revistas durante días. Los fanáticos esperaban con curiosidad las sorpresas que podrían desarrollarse en cualquier momento. Los secretos del amor verdadero tal vez sólo se revelarían durante los días del nuevo año. Cuando llegó el último día del año, los famosos actores Kerem Bursin y Hafsanur Sankagtutan celebraron el Año Nuevo con grupos separados de amigos a la sombra de los rumores de amor. Los nombres del dúo eran mencionados constantemente en los rumores de amor y, para poner fin a esta situación, decidieron compartir publicaciones de Año Nuevo en lugares alejados uno del otro. En la entrevista publicada por la página de la revista Mujabir Online, llamó la atención que se vio a Hafsanur bebiendo alcohol. El estado de alcohol del famoso actor sorprendió e hizo sonreír al público. La conducta sincera y encantadora de Hafsanur en la entrevista resonó de inmediato en las redes sociales. Particularmente en Instagram y Twitter, las publicaciones de Kerem Bursin y Hafsanur Sankagtutan que crearon especulaciones sobre la separación generaron un gran entusiasmo entre los seguidores. Mucha gente interpretó el alcoholismo de Hafsanur como, el amor de Kerem Bursin emborrachó a Hafsanur. Sin embargo, aún no está claro si los rumores son reales o simplemente historias. El dúo pasó tiempo en diferentes lugares, el nuevo año parece abrir el telón de un intrigante romance. Pero los secretos del amor verdadero siempre siguen siendo un misterio y los espectadores seguirán conociendo los detalles de la historia de Año Nuevo de esta famosa pareja. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.